...en otros sorteos... ...en todos los sorteos ordinarios y extraordinarios. ...a ver... ...aquí está el segundo, el segundo premio. ...a las 12 y un minuto. ...a las 12 y un minuto. ...a las 12 y un minuto. Número 42.260, premiado con un millón 250.000 euros en cada serie. O sea que por cada euro jugado obtiene un premio de 6.250 euros. ...1.250.000 euros. ...42.160. ...1.250.000 euros. ...42.260. ...1.250.000 euros. No me extraña que estuvieran nerviosos. Brisa y Kevin estaban cantando un premio que se ha ido a Aranda de Duero en Burgos. Ese 42.260, el segundo premio que salía a las 12 y un minuto, séptima tabla, cantado por Kevin y Brisa, extraía número y bola de premio Álvaro y Andrea. Cada décimo vale 135.000 euros, cada décimo premiado con el segundo premio. Gracias.